En la terraza parrandera Salieron emociones, los llantos, las sonrisas Por los viejos amores que yo ya viví Con la primera noviecita del colegio La capa de marca de mi familia Pone quejas a disparar en todo el mundo Que la música molesta a las vecinas Serán hasta medianoche aquí en el pueblo Salen cuento de misterio y de risa Las canciones de escalón a las de alejo Se las canto siempre aquí en la terracita En la terraza parrandera Me encontré con mis amigos Para ellos un día grandiera Mi acordeón lo hizo especial ¡Vámonos! 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 Me encontré con mis amigos, para ellos un día cualquiera Mi canción lo hizo especial, en la terraza parrandera Viernes, sábado y domingo, por olvidarme de las penas Y también pa' enamorar Se fueron vacaciones, la nostalgia se aviva Triste me quedo porque dejó a mi familia Pienso volver a donde me vi crecer un día Entre parranda y hombre, con la gente mía Con la primera noviecita del colegio La capa de madrugada de mi familia Poniendo a mi padre en todo el mundo Que la música molesta a las vecinas Seren hasta medianoche aquí en el pueblo Salen cuentos de misterio y de risa Las canciones de escalón a las de alejo Se las canto siempre aquí en la terracita En la terraza parrandera Me encontré con mis amigos, para ellos un día cualquiera Mi canción lo hizo especial En la terraza parrandera Viernes, sábado y domingo Por olvidarme de las penas Y también pa' enamorar Boa Apa